¿Quién eres tú? ¿Qué dijo Dios en ti? Yo pongo mi confianza Que ha dejado a tu carboa todas las almas Para llevarlas en camino hacia la luz ¿Quién eres tú? ¿Qué dijo Dios? Te doy a ti las llaves grises Te doy a ti llaves del cielo Para llevar a mis caminos al eterno Eres el único adiós de Cristo ¿Quién quiere carne? No, 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 no Eres aquel que tantas noches le rodillas Oras a la Virgen María Y ella te abraza y te consuela Como Madre Celestial Eres aquel que en la bendita ascensión Que suste yo todos tus dolores Oh mi amado Sacerdote Mi amado sacerdote Eres aquel que te he hecho ¿ namorado yo? Eres aquel que te ha dicho B Invencion A la Virgen María